Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este tiempo de entrevista en Noticias Torremolinos. Hoy vamos a hablar de algo que toca hablar, sí, porque estamos en tiempo de Don Carnal, pero lamentablemente no les vamos a hablar del concurso de agrupaciones del Carnaval de Torremolinos, por ejemplo, ni siquiera del de Málaga. Pero sí queremos tocar el tema del Carnaval, porque son muchos las personas, los amigos del Carnaval que hay en Torremolinos y que cada año pues se esfuerzan por llevar lo mejor de sí hasta los escenarios. Y lo vamos a hacer con un carnavalero de pro, torremolinense como el primero, don Antonio Pareja. Muy buenas noches. Hola, que haya gustado, buenas noches. ¿Cómo estás? Lo primero. Bien, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, pues el bichito no nos ha tocado de cerca y aquí estamos aguantando el chaparrón. Aguantando el chaparrón, trabajando. Muchos lo conocen, Antonio, también de su actividad laboral con el Ayuntamiento de Torremolinos, con parques y jardines en distintos momentos y en distintas actividades. Y hoy estamos para hablar de una de las cosas que más te gustan, aparte no sé si de los monólogos o de tu familia, pero del Carnaval desde luego es, no sé si tu punto débil o tu punto fuerte, Antonio. Bueno, pues un poquito de las dos cosas, porque siempre se dice que el carnaval te da lo comido por lo servido, ¿no? Es verdad que te da muchas alegrías, pero también te da mucho para palos, ¿eh? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, noche sin estar con tu familia, pero bueno, es una cosa que cuando entra dentro es como un veneno y eso es muy difícil quitarlo. De hecho, este año pasado descansé, o sea, en el 2020 descansé y decía, ya no vuelvo más. Y ya en el 2021 teníamos planeado ciertas cosas, lo que pasa que por culpa del tema de la pandemia, pues no ha podido ser. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia. Ya hemos dicho que por lo menos ni a ti ni a gente de tu familia os ha afectado el bichito, pero sí que nos está afectando a todos diariamente y desde hace ya casi un año. Por eso queríamos tocar también el Carnaval, Antonio, porque con este cuarteto es otro misterio. En el año 2019, en realidad es la última vez que tú y los tuyos os subisteis a un escenario, ¿no? Pues sí, la verdad que fue un... Mira, precisamente en ese año se engloben las dos cosas que te comentaba antes. Fue un año precioso porque después de tres años sin sacar cuarteto volvimos a ganar en Málaga, creo que superando las expectativas del cuarteto anterior, pero también fue un año muy complicado por ciertos motivos personales, bajas de última hora en el proyecto, ensayos a fuego de acostarte a las tres de la mañana para poder sacar el repertorio. Y la verdad que eso fue lo que nos dejó un poquito, un poco agotados en el 2019 y de hecho el 2020 decidimos descansar. Descansamos en cuanto a componente de agrupación porque es verdad que después me saqué el abono y me pasé todas las noches malas viendo a los compañeros. Y cuando estábamos allí ya sé que cantaban las primeras coplas sobre el coronavirus, pero es que no iba a pensar que un año después pues estaríamos en esta situación. Al principio todavía se tomaba todo con un poquitín de guasa, ¿no? Con el choteo correspondiente al carnaval, ¿no? Claro, claro, un poquito las letrillas estas de última hora con las primeras noticias que iban llegando y lo veíamos como un poquito distante. Pero claro, el carnaval terminó en marzo del año pasado. Vamos, yo creo que en menos de un mes estábamos confinados. O sea que imagínate tú de estar cantando de coplas en plan, ¿qué lejos está esto? Y hay que ver los chinos a la que tienen liado, a vernos nosotros liados en este embolado tan grande. En este embolado tan grandísimo que ha hecho que todo sea muy muy raro. ¿Cómo os habéis adaptado la gente del carnaval? Porque afortunadamente existen estos medios, gracias al cual tú y yo estamos hablando ahora mismo en la distancia, pero bueno, pues gracias a estos medios no habéis dejado de hacer cosillas, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, te comento, precisamente los compañeros del último cuarteto para matar el aburrimiento y el vínculo que nos une es el carnaval, está claro. Pero tenemos todos muchas inquietudes, muchas ganas de hacer cosas, de probar cosas nuevas. Y durante el periodo de confinamiento estuvimos grabando un programa que, de hecho, te pasaremos algunos enlaces para que lo puedas ver. Se llamaba el popurrí en el que hablábamos de los temas que nos iban pareciendo y cuanto menos conocimiento tuviéramos sobre ello, mejor. Porque en eso iba el programa, la verdad. Y bueno, pues buscando la fórmula de entretenerte y hacer cosas para no... porque cuando tú estás acostumbrado a pegarte cuatro o cinco meses de ensayo, de repente no hacer nada, se combate más difícil de convertir el aburrimiento, quizá, que otra cosa. Y bueno, y el carnaval, perdona que continúe un poquito y no te dejo hablar. Por favor. Que el carnaval, bueno, se ha reinventado un poquito. De hecho, este año en Málaga ha habido un concurso, pero como tú estás, como bien has dicho, a través de este medio online, ya que como tampoco se nos permite reunirnos más de cuatro o seis personas, dependiendo del municipio y del momento en el que estemos, pues la Fundación del Carnaval de Málaga ha organizado un concurso online donde podían participar dúos, tríos y cuartetos, presentando cualquier tipo de letra, tanto inédita como histórica. Y se ha procedido igual que si fuera en el concurso, la gente ha mandado sus vídeos y un jurado pues ha votado cuál le ha gustado más y se ha hecho su propia final. Y nada, es una manera de que este veneno no se pierda tampoco, para poder de alguna manera sacar fuego, sacar fuera lo que tantos meses nos llevamos jugando y trabajando, claro. Algo muy gordo, algo muy serio, pero de lo que también se puede sacar la parte, no sé si graciosa o simpática o positiva, Antonio. Hombre, lógicamente, además se ha demostrado con esto que somos capaces de reinventarnos y que somos capaces de adaptarnos a cualquier problema que nos venga. Y yo creo que es lo que hay que hacer porque esto puede ser para muchos o para la mayoría, este es el primer acontecimiento de esta magnitud que vivimos en este aspecto, pero 100 años atrás se vivió también en el mundo una pandemia, la mal llamada gripe española, y quién te dice a ti que dentro de X año no vuelve a ocurrir con otras características. Lo que tenemos que intentar es sobrellevarlo lo mejor posible y yo siempre lo digo que sonriendo, intentándose alegre, siempre se llevan las cosas un poquito mejor, ¿no? Está clarísimo. Y en eso tú tienes experiencia también, no solo con tus agrupaciones de carnaval, sino también subiéndote a los escenarios tú solito con un micrófono y con tus monólogos. Qué cosa más complicada a mí. A mí me parece, bueno, algo verdaderamente excepcional aquellos que tenéis la posibilidad de hacerlo. ¿Qué tal llevas esa carrera artística insolitaria? Pues creo que posiblemente haya sido lo que más ha resentido ahora con el tema de la pandemia. Porque claro, antes uno iba buscándose lugares como bares de copas, teatro, y hoy día pues es muy difícil poder agrupar gente en estos recintos. Además, como la hostelería está cerrando a las seis de la tarde, muy complicado. La verdad que en el periodo de pandemia, pues, a excepción de un bolo que nos salió junto a un amigo que era una especie de favor hacia él, poco más. Entonces, pues, nada, reinventarse, aprovechar para hacer cositas nuevas y tenerlos preparados para cuando se pueda, pues, intentar despegar otra vez con material nuevo, claro. ¿Cositas nuevas como cuáles, Antonio? ¿En qué estás pensando? No, pues mira, yo la verdad que me dedico en mi día a día todas las tonterías y las ocurrencias que se me pasan por la cabeza, pues las voy anotando bien. Yo, mira, de hecho, aquí estoy hablando contigo, libreta, agenda, folio suerto, servilleta en el móvil. Y, perdóname, pero es que estoy con la garganta que no vea. Y todo lo que se me va ocurriendo... Está como si fuera un carnaval normal y corriente, como si no estuviéramos en pandemia. Exacto. Tanto con los ensayos y el trasnocheo y todo eso. Como si hubiéramos terminado con un día de calle. Oye, y entonces estás pendiente de todas, como se dice por aquí, las chaladuras que se te ocurren. Sí, de hecho, en el grupo de WhatsApp de los compañeros del cuarteto, con Juan Manuel Acedo, que es el autor principal, digamos, del cuarteto, estamos en contacto directo todos los días. Incluso el más llega y dice, hablo más contigo que con mi mujer. Porque todas las tonterías. Juan Manuel, mira, ¿qué te parece esto? Hostia, pues apúntatelo por ahí. Toma, no sé qué. Entonces, nosotros estamos trabajando para el día que se pueda, pues material tenemos, cositas tenemos. Ideas tenemos también, lógicamente. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo lo vislumbras? Pues no lo sé, porque sinceramente no soy yo muy optimista en cuanto al carnaval del año que viene tampoco. Tampoco, porque ya las predicciones más favorables puede ser que al final de verano esto acabe. Pero en principio, Semana Santa ya sabemos que no se va a poder celebrar. Feria de Málaga, que es en agosto, creo que tampoco. Y los ensayos que empiezan en septiembre, pues no sé si estarán las condiciones idóneas como para que 15, 10, 12, 17 compañeros nos reunamos en un local cerrado para poder ensayar. Así que, no lo sé, para cuando se pueda, nosotros estamos preparando. Yo creo que el día que nos veamos, pues lo primero será dar un abrazo muy grande y empezar a contar todas las tonterías que hemos vivido recordando como compañeros antiguos que somos. Porque esto del Zoom, del Skype, que sirve mucho para las familias, para estar permanentemente en contacto, no es lo mismo, ¿no? Yo incluso también con una agrupación coral hemos participado en alguna cuestión de estas remotas que se suelen hacer. Pero a vosotros os falta evidentemente ese contacto, ese colegueo, ¿no? Encima los unos de los otros, ¿no? No, no, sí, sí. De hecho, durante la pandemia hemos grabado algunas cositas, pero esto de ponerte tú con el casco, grabarlo tú y ahora tu compañero lo graba en su casa, montado uno encima del otro, sí, es como un entretenimiento, pero no. El carnaval es más el vínculo que crea de compañerismo que el hecho simplemente de cantar, ¿entiendes? Yo, para hacerlo solo, ya tengo mis monólogos, ¿entiendes? A mí me mata el gusanillo por un lado, pero el ambiente, los familiares, el llegar, ¿qué te pasa? No, que hoy la niña la tengo mala, no, que el trabajo, tal. Un poquito el desahogo, que de otra manera no lo tenemos, claro. Antonio, ¿qué sabes de las agrupaciones maravillosas de otros lugares de Andalucía? Pienso especialmente en las de Cádiz, esas que hemos tenido oportunidad de ver aquí en Tormolinos, en el auditorium, año tras año, en esos festivales de carnaval. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo están llevando? ¿Qué es lo que están haciendo en Cádiz, por ejemplo? Pues mira, te puedo decir que cada uno, lo mismo que nosotros, están buscando la vida a su manera. Algunos han presentado repertorio en solitario el autor, otros han grabado desde su casa parte de repertorios antiguos, especie de antología, otros por lo menos han juntado solamente cuatro componentes y esos cuatro han presentado. La verdad que han presentado muchas cositas nuevas, pero claro, no repertorio a lo mejor al completo, sino pues un paso doble, tratando el tema de la pandemia, por ejemplo, su cuplecito, su... Pero ya te digo, como la dificultad, imagínate tú que en Cádiz prácticamente las agrupaciones más punteras viven todo el año de actuaciones, en teatros, recintos feriales, locales de espectáculos, y eso pues como tal no se puede hacer porque claro, en un local donde te cabían, por poner un ejemplo, 500 personas, ahora a lo mejor solo te dan entre 200 o 250, la mitad, o un tercio, y entonces unos gastos que conlleva, es muy complicado, es muy complicado, pero bueno, reinventándonos, intentando esto, que no se pierda y que siga la cosita viva. Bueno, es lo suficientemente fuerte, ¿no te parece el carnaval? Fíjate que es una tradición que durante muchos años ha estado olvidada por circunstancias, pero que cuando se retomó, finalizando el siglo XX y sobre todo aquí en Torremolinos, tomó un auge extraordinario, ¿verdad? ¿Tú te lo esperabas? Pues, hombre, yo la verdad que cuando, bueno, yo quiero decir que yo llevo ya 21 años vinculado con el carnaval de Málaga, con el de Cádiz un poquito anterior, ya llevaba un poquito de años viéndolo, y la verdad que es verdad que la profusión que tuvo, sobre todo el de Cádiz, con el tema de Canal Sur, que emitía todo el concurso y tal, pues hizo que en muchos municipios y en otras provincias de Andalucía, pues, bueno, de Andalucía, acá adivinen agrupaciones de Santander, de Barcelona, de Madrid, de Murcia, de Extremadura, que tiene también un carnaval con muchos años ya de antigüedad, y, bueno, pues ha conseguido lo que tiene el lugar que se merece porque no lo hemos trabajado, me incluyo también desde la parte que me toca. Torremolinos, llegó un momento que llegó a tener un municipio como Torremolinos tres agrupaciones, o sea que yo creo que hemos hecho bastante por el carnaval y creo que el carnaval se lo merece porque creo que es bonito y digno de bebé, vamos. Oye, yo voy a colocarle también una pequeña medallita a Torremolinos Televisión, porque desde aquí, desde hace 20 años, estamos haciendo también en distintos formatos y dependiendo de los momentos, tú has sido comentarista precisamente de excepción de algunos de esos carnavales, recordarás allí en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, pues sacándote un poco de detrás del backstage del escenario, viníndote al micrófono y delante de la cámara para comentar lo que hacían tus compañeros. Tiempo... Me acuerdo, me acuerdo cuando se montaba el pequeñito stand al lado de la cabina de sonido del Auditorio, y bueno, y en camerino también estaban los compañeros, y bueno, y los últimos años, gracias a ustedes, pues también he podido retransmitir la final del carnaval de Torremolinos con ustedes. La verdad que sí, bueno, ha ido evolucionando también y, como hemos dicho, siempre adaptándonos a lo que nos va viviendo. Antonio, porque... vamos a ver... ¿Cómo se han hecho las cosas en Torremolinos? Quiero que me seas absolutamente sincero, porque, como decimos, nosotros, por ejemplo, llevamos 20 años trabajando codo con codo con el carnaval. ¿Crees que se han hecho las cosas suficientemente bien? ¿Hay algo desde tu espíritu crítico que crees que se debería hacer para futuras ediciones del carnaval en nuestro municipio? ¿O se está progresando adecuadamente que se dice? Bueno, yo creo que las intenciones son muy buenas, el camino es el que hay que seguir, pero, por desgracia, aún a pesar de lo que hemos dicho antes, del lanzamiento del carnaval en los últimos 20 años, sigue siendo una fiesta quizá un poco más minoritaria que otras, ¿no? No solamente en Torremolinos. Piense también que Torremolinos es posiblemente, de la provincia de Málaga, el último carnaval, con lo cual muchos públicos ya han visto las agrupaciones o bien en Málaga, en Arroyo de la Mien, a Laurín, en otros lugares. Entonces, claro, cuando llega aquí llega un poquito ya trillado ya los repertorios. ¿Que se han podido hacer mejor las cosas? Pues posiblemente, sí. Sí, yo recuerdo cuando empezamos, todo el mundo hablaba maravilla del carnaval de Torremolinos y de la noche a la mañana, pues, se decidió que eso acabara y después volver a arrancar de, no sé si han sido 12 años o no sé cuántos años, 13 años que ha estado Torremolinos sin carnaval. Es muy complicado, es muy complicado. Yo sé que la Asociación Cultural del Carnaval de Torremolinos hace un esfuerzo muy grande junto con la agrupación de Félix Godoy y de José Carnero, compañero del carnaval de hace muchos años, que lo están intentando muy bien, pero claro, esta maquinaria no es tan fácil que en un año o dos estemos otra vez a los niveles que estaban antiguamente. Bueno, tal vez son épocas diferentes, el ayuntamiento a lo mejor debería de arrimar un poquito más el hombro en la medida de lo que pueda, no solamente en la sesión del auditorio y es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de cosas. Pero bueno, se sigue luchando. En los últimos años también se ha incorporado, por ejemplo, la gala Track Queen dentro de ese carnaval también con contenido LGTBI, etc. Todo lo que sea innovar, todo lo que sea incorporar al carnaval, bienvenido es siempre, ¿verdad? Sois un colectivo muy abierto. Por supuesto, por supuesto, es que la gala de los Track Queen, las fiestas de disfraces para gente que no sale en agrupaciones, todo eso es lo que engloba el carnaval. El carnaval no solamente son las agrupaciones de canto, las agrupaciones de canto es una parte dentro del carnaval y cuanto más aglomerado o más asociaciones de diferentes índoles del carnaval, nos juntemos mucho mejor, claro. Ahora más grande una fiesta en el municipio. Sin duda alguna. Además que mueve mucha gente, ¿eh? La gente no se imagina la cantidad de personas que mueve una gala de Track Queen, ¿eh? En Málaga es impresionante. Además, los disfraces son una pasada, vamos. Es que hay que ver la imaginación y lo mismo que nosotros nos pegamos cuatro años ensayando, entonces se pegan cinco o seis meses preparando todo, todo. Es decir, tú que eres un hombre un poco del Renacimiento, que tocas todos los palos, ya decimos, carnaval, por supuesto, tu trabajo, tu familia, tus monólogos, ¿no descartas algún día participar también como Track Queen? ¿Puede ser? Lo veo complicado más que nada porque me pongo unos tacones pequeños y me voy para el lado. Si me pusiera unas plataformas de esas grandes, puede ser que no terminase la pasarela. Pero sí me gusta verlo. Yo cuando voy a Málaga con nuestras grupaciones que vamos a cantar, siempre hacemos una pequeña parada para verlo y tal. Y la verdad que me gusta. No como para participar, pero claro, tampoco creo, a lo mejor tampoco todo el que sale en la gala de Track Queen se vería cantando en un grupo, ¿no? Entonces, pues, tiene que haber de todo. Por ejemplo, nunca digas nunca jamás. Antonio, estamos ya finalizando. Hay una cuestión que os estoy planteando a todas las personas que tenéis la gentileza de acercaros a este momento de entrevista en Torremolinos Televisión. Te he escuchado antes, no demasiado optimista con respecto al año 2021, no sé si al 2022, pero en cualquier caso. Dicen que vamos a salir todos mejores de esta terrible situación. ¿Tú qué opinas? Yo tengo una visión un poco, la verdad, a lo mejor que me he levantado hoy pesimista. No es que salgamos, es verdad que es que durante la pandemia, porque como yo creo que esto va mucho en el estado de ánimo, hay días en el que tú ves hacer cosas que tú dices, joder, si no hubiera sido por esto, esto no lo hubiéramos hecho nunca. Y sin embargo, también ves que hay gente que es capaz de sacar sus miserias más grandes y aprovecharla en momentos en los que son momentos difíciles para muchos. Y bueno, yo no sabría qué decirte, la verdad, porque yo creo que eso va más en el carácter de las personas individual que del colectivo en general. Pero bueno, hay que seguir luchando y que cada uno en conciencia esté tranquilo y crea que lo que hace es lo correcto. Bueno, Antonio, vamos a finalizar ya así, de manera lo más positiva posible. Tú eres un tipo, además, muy optimista, muy alegre, muy risueño. Hazle una pregunta más alegre, Augusto. En este caso, aprovecha para dirigirte a todos tus compañeros, para enviarles un mensaje de ánimo, de optimismo. Aprovecha el micrófono y la cámara de Torremolinos Televisión para lo que tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. Pues nada, ya que me da la oportunidad de animar a todo el mundo que persista, que si les gusta esto de verdad que siga, porque además te digo una cosa, en el carnaval tienen más aficionados de los que después salen en grupos. No te puedes imaginar la cantidad de amigos que tengo en Torremolinos. Que les vuelve loco el carnaval, pero después no se atreven a dar el paso en salir en una agrupación. Por favor, animaros, poned un disfraz, salí a la calle. No penséis que vayas a hacer el ridículo, al contrario, vayas a pasarlo bien. Y yo creo que cuando terminemos de esto, y pasen estos días que estamos viviendo, yo creo que es el mismo momento de decir, oye, vamos a disfrutar porque no sabemos qué puede pasar mañana. Vamos a hacer las cosas que de verdad nos gustan, que queremos hacer y que nos diviertan. Y yo estaré encantado de recibir y de darle un abrazo a todo el que monte una agrupación, aunque yo no salga o tiene un camino diferente al mío, al contrario. Yo los animo y deseando veros a todos con un disfraz. A ti ya te he visto muchas veces, lógicamente, pero al que no se los pone todavía, para adelante. Esto siempre para adelante. Para adelante. Con eso sí que nos vamos a quedar. Antonio Pareja, muchísimas gracias. Torremoleniense y carnavalero de pro, gracias. La mejor de las fortunas en todos tus empeños, los profesionales, los amateur, y en fin, todo aquello que quieras emprender. Nada, muchas gracias a vosotros, Augusto. Y sabéis que me tenéis cuando queráis, porque la verdad que me siento muy a gusto cuando hablo contigo, porque tenemos esa confianza ya, y siempre es un placer poder compartir una charla contigo. Lo sabemos, es absolutamente gracioso. ¿Con nosotros vamos a continuar? ¿Cómo que no? Claro que sí, aquí en Torremolinos Televisión, en este programa Noticias Torremolinos.